Uno de los governantes en estos días, en Venezuela, donde todo está prohibido, no como en los países sanglosajones o civilizados de cualquier país donde está permitido todo, menos lo que está prohibido, prohibieron dar limosna. ¿Ustedes no creen que sería mejor que prohibieran que no hubiera pobres para que no tuvieran que darle limosna? No sería en todo caso una mejor solución. A mí me dio mucho terror, mucho, si pienso en todo caso, pensé, caramba, voy a tener que invitar a Simón Alberto González, porque uno tiene que invitar a la gente que piensa, que lee, que dice. Me dio mucho miedo, me decía, pero Simón, ¿por qué tú no me dices dos o tres cosas que nosotros podemos desarrollar para que el pez no me diga, usted es un ignorante, usted no sabe nada lo que dice, porque esa es la manera, su humor hace lo que él tiene. Y entonces pasé toda la noche esperando un fax y el fax sonaba y después entonces no entraba y ese era Simón y yo no me debería llamar. Y fíjese lo que me manda, no quiero inventarme preguntas, haga las que usted quiera, las que invente, las que se le ocurran, y si no pregunta nada, será muchísimo mejor. Por favor, un gran programa, la apoteosis del diente roto. Y yo después de recibir ese regaño por fax, me puse a pensar si una vez más no decía Simón Alberto la gran historia de Venezuela. ¿No será la historia de Venezuela la historia del diente roto, Simón Alberto González? Yo cuando escribí eso, esa apoteosis del diente roto, simplemente traducía el hecho elemental de que me gusta muy poco hablar en público. Si me gustara hablar, como le gusta hablar a algunos amigos, no cabe la menor duda de que estaría corriendo, o habría corrido desde hace mucho tiempo, entre los aspirantes a la presidencia de la república, que cada día aumentan. Yo creo que vamos a tener un buen sustituto, porque vamos a poder sustituir el hipódromo que está en crisis por las carreras presidenciales. Podemos hacer un 5 y 6 con los aspirantes a la presidencia de la república, que son tantos que creo que van a servir para eso, entre otras cosas. ¿Pero para qué sirve un presidente de la república? Un presidente de la república a veces puede servir para demostrarnos que los gobiernos no hacen falta. ¿Recuerdas que en uno de sus libros, Jorge Luis Borges tiene un epígrafe que dice algún día mereceremos no tener gobiernos? Y de pronto algún presidente nos demuestra que eso lo estamos logrando en Venezuela. ¿Y tú crees que lo estamos logrando, que ya tenemos ese premio? Bueno, no nos damos cuenta de que estamos llegando a ese grado de desarrollo, de que los gobiernos no hacen falta. Pero eso sería un grado, hablando un poco más en serio, eso sería realmente llegar a... Más en serio sería una exageración. Bueno, tú dices que... En todo caso, no es una clase de regaño esta, de las que usted acostumbra. Pero dime una cosa, ¿no crees que en un momento dado, cuando la gente se conduce como es, cuando respeta las colas, cuando no le da patada a los animales, cuando no pone caballos a las dos de la tarde en el parque central, donde niños y caballos mueren de sed y de hambre, a lo mejor si no diera gobierno, si no diera gobierno, las cosas sucederán bien y tranquilas. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos existen y a veces son demasiado duros porque nosotros no tenemos capacidad para conducirnos debidamente. Si todos nos condujéramos como es debido, pues probablemente la acción de los gobiernos sería menos notoria, sería menos compulsiva en todo caso. ¿Y por qué no nos conducimos, sobre todo los latinos, como es debido? ¿Por qué suele decirse, caramba, se conduce como un inglés o como un suizo, o hasta un americano? Bueno, decimos eso porque no conocemos suficientemente a los ingleses ni a los suizos, porque nos han creado una imagen perfecta de los europeos, de los propios norteamericanos. Pero hay que vivir en las ciudades norteamericanas para saber el gran desorden y el gran caos que hay en muchas partes de ciudades norteamericanas, y sobre todo en los barrios populares norteamericanos, que se diferencian poco de los nuestros. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos conducimos bien? ¿Por qué necesitamos continuamente el sorbote, lo prohibido? No se puede hacer esto. Lo primero que te contestan es, no se puede. Bueno, no se puede hacer esto. Lo contrario del Brasil, el Brasil te da la vueltina, te busca la solución. Porque tenemos una vieja cultura, probablemente hispánica, que viene desde el célebre, se acata pero no se cumple, cuando se dirigían a su majestad el rey de España. Se acata pero no se cumple. Hay una rebeldía un poco innata y de la rebeldía pasamos con una gran facilidad al desorden y a la anarquía. Y eso es lo que confrontamos en esta etapa, en este momento en Venezuela. ¿Más que notas? Bueno, yo pienso que sí, porque bueno, por supuesto, las cosas se han ido agravando y estamos en un momento de grandes dilemas. Momento que alguna gente enfrenta con lucidez como el ministro de Educación. El ministro Cárdenas está haciendo un papel estelar, diría yo. Los momentos son demasiado... ¿Cuál es el momento estelar del ministro de Educación? El momento estelar del ministro de Educación son las reformas que él ha propuesto y que está llevando a cabo hasta donde yo entiendo y no sé si tendrá el respaldo suficiente. Yo lo único que conozco del ministro Cárdenas es que dijo una cosa, un momento estelar, cuando dijo la educación que tenemos no sirve para nada. No, él dijo la educación que tenemos es un fraude, son las palabras. Pero ahora este fraude no ha sido... Pero no tenemos por qué endiosar una etapa o unas palabras o convertirlas en un paradigma. El ministro dijo que la educación era un fraude porque es inmenso, los recursos son inmenso, los recursos del Estado venezolano dirigidos a la educación. Y él parte de allí para llevar a cabo sus reformas. Y yo tengo respeto por el ministro Cárdenas. Y creo que si él logra, como lo dije en una nota de una revista en donde yo escribo, pero lo que pasa es que no se puede leer si no se tienen ciertos aparatos, yo dije que si el ministro Cárdenas llevaba a cabo las reformas que había prometido, el Cerro del Ávila se llamaría Antonio Luis Cárdenas. Bueno, siempre Venezuela, hasta hace unos tres años, tenía como meta en las encuestas, hasta donde las encuestas en este país son válidas, que la educación era la primera meta, ahora es la seguridad, la alimentación. Pero lo que tú dices es cierto, Miguel. Nuestro invitado, de todas maneras, hay que decir que ha sido embajador en Yugoslavia, en las Naciones Unidas, en Washington, el mayor ministro de Relaciones Exteriores e Interiores de la Secretaría de la Presidencia. Aprende a escribir porque dice presidencia. Desgraciadamente no fui ministro de Educación. Presidente del Instituto... Que había alfabetizado a mucha gente que no sabe leer. Presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, fundador de Monteados y Auditores, fundador de la revista Imagen, diputado y senador, director de diarios y revistas, y su título más glorioso. El mundo lo sabía, a quien más admiro y temo. Ah, sí. Un título de gloria. Ah, sí es. Que usted tiene. Ahora, hace pocos días tuvimos un acto en el museo, y Simón Alberto, contradiciendo su costumbre de ermitaño, vino al museo. Y Arturo Huzlar, en ese pequeño acto, dijo, no fue un gran acto, fue un buen acto. Dijo, yo no soy un intelectual, yo no soy un político, yo soy un hombre de sensibilidad. Después de leer el currículum o currícula de Simón Alberto, ¿qué es y quién es Simón Alberto González? Que es un andino cerrado, a quien conozco. A mí no importa. A usted le tiene miedo decirle a la edad, yo no. A quien conozco, le miro hace tantísimos años. Pero no sé quién es. Yo tampoco. ¿Tú quieres que te hagamos? Yo tampoco, y sería muy difícil para mí, sin estar seguro de quién soy, comenzar a definirme públicamente. A lo mejor frustraría a mucha gente que piensa que soy lo que no soy. Y esos son los amigos míos. De modo que si los amigos están equivocados, sería muy frustrante. Pero además, eres un andino cerrado, pero hasta realmente, yo no te he oído hablar de libros, de situaciones, de problemas, pero nunca te he oído hablar ni de ti, ni de ninguno de los problemas como el tú lo ves. ¿Por qué? Bueno, por muchas personas. Por andino. Yo creo que, bueno, yo creo que el ser andino, por supuesto que marca de manera muy fuerte, incluso en el trato personal, en el trato con la familia, uno establece, ¿no? Una cierta distancia entre, entre la persona, el interlocutor, puede ser la esposa, puede ser los hijos, pero de todos modos hay una cierta distancia, ¿no? ¿Usted guarda una parte de su geografía interna para usted? ¿Para mí? ¿Solo para mí? Sí. Sí, absolutamente. Y creo que, no solamente la guardo de los demás, podría decir que hasta yo tengo dificultades para ingresar en esa parte secreta, mía. ¿Y tu escritura cómo haces? Porque desde cuentos, entre los libros de Simón, está La Paz Nuclear, por ejemplo, que son historias contemporáneas, venezolanas, internacionales, Pedro Benmel Arcaya, que es un venezolano en las crisis de los años 30, Grover Cleveland, el atropontraversia Venezuela-Gran Bretaña, la historia secreta, Auge de Caída de Romulo Gallegos, Hombres en su punto, entre Rafael Seixas y Alejo Cortique, Los Gómez de Zapata. El mejor de todos. Qué buenísimo. La Sibia Brevis, relatos más o menos prohibidos. Sí, mejor no hablaba. Profecía de la palabra vida y obra Mariano P. González, y El Perfil y la Sombra, que son, creo yo, tres ensayos de 13 venezolanos. Esos temas tan diversos, que al fin y al cabo son toda una geografía. Hay geografía internacional, política internacional, política nacional, reconocimiento a valores que ya la gente no tiene, el encuentro con una muchacha en Checoslovaquia, que es la Sibia Brevis. ¿Son las Sibias Brevis, doctor? Bueno, son las Sibias. Yo creo que los calificativos serían exagerados. ¿O múltiples? O múltiples. Yo creo que lo mejor es dejarla así, tranquilamente. Esos son cuentos para leerlos, en la soledad, ¿no? No, si usted los ha publicado, ¿para qué los leamos? Bueno, para que los lea la gente, los amigos míos, pero en la soledad. No, por supuesto que los he publicado para que se hayan leído. ¿Y los escribió? En su mayoría fueron... ¿Y los escribió porque los vivió? Bueno, algunos de ellos, sí. Algunos. Algunos, no todos. Hay uno de los Andes. Ese no lo viví yo. De los Andes, que no son los venezolanos, por cierto. Entonces, ¿usted es un güeyor? Ah, no, en cierta forma podría serlo. ¿Por qué no? En cierta manera, todo escritoro. En toda forma. Y todo biógrafo. ¿Cómo? Todo miramos hacia adentro. ¿Tú crees en la geografía? Tú, en cierta manera, escribes, por ejemplo, la obra de Pedro Manuel Arcaya, y ahí no solamente está descrito lo que él ha hecho. O el auge... Hay mucho biográfico, hay mucho biográfico en la mayoría de esos libros. Por ejemplo... Pero las biografías son grandes en el momento. Son grandes... El ensayo sobre Arcaya, Pedro Manuel Arcaya de alguna manera tiene una connotación biográfica considerable dentro del libro, porque yo acostumbro analizar los personajes, los personajes en sí, como figuras humanas, y dentro del tiempo, de las circunstancias y de los problemas que afrontan, si es un escritor como Arcaya o un sociólogo como Arcaya, pues, por mayor razón. Lo mismo ocurre con gallegos en líneas generales. En líneas generales casi todas son biografías. Siempre escribes sobre algo o alguien que admiras. Por ejemplo, ¿es porque tú admiras a Pedro Manuel Arcaya o porque como venezolano o como escritor o enseñista, como quieras decirlo, crees que es necesario que tengamos esa memoria? ¿O hay que tener una admiración? Yo admiro a los grandes venezolanos en el caso de Arcaya en particular, probablemente porque discrepe de muchas de sus tesis o de algunas de sus tesis fundamentales. Pero el hecho de que uno discrepe de un personaje de un intelectual como Arcaya no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no tenga por qué no admirarlo como es debido. es un hombre cuyas ideas son incitantes, invitan a la reflexión y al análisis. Este es un libro, un breve libro, diría yo, sobre Arcaya y una etapa de su vida que fue su etapa en Estados Unidos como embajador de Venezuela durante la crisis de los años 30 y su análisis de la crisis. Pero dentro de eso, por supuesto, yo me hago referencias bastante amplias al personaje. Pero el análisis de la crisis 30 y las crisis suceden, hay análisis de la crisis 40 y la crisis de los 50. Estamos viviendo, porque es la palabra o coyuntura como se dice ahora, la crisis de los años 90 y vamos hacia el año 2000. No, yo no creo que estemos viviendo una crisis de los años 90. Yo creo que estamos antes vivíamos crisis de tal cosa, crisis fiscal o crisis de crecimiento, etc. Pero lo que estamos viviendo ahora no es una crisis común y corriente. Ahora vivimos una crisis simple y llanamente, una crisis de sustitución absoluta y total generacional. El mejor diagnóstico de la crisis, de esta crisis que atravesamos, lo dio probablemente el filósofo español José Ortega Cet, que define la crisis como aquel momento en que el hombre deja de tener en qué pensar, como el momento en que el hombre abjura de lo que ha hecho y como el momento en que abjurando de lo que se ha hecho no se tiene con qué sustituirlo. De modo, yo pienso que esa definición de la crisis que Ortega da en su ensayo en torno a Galileo me parece que refleja con mucha exactitud no solamente lo que está pasando en Venezuela sino lo que está pasando en el mundo. De modo que pienso que esta es la crisis. ¿Te da miedo haber dicho lo que has dicho que lo tuviste que extender al mundo? No, en absoluto. ¿Cómo voy a dar miedo si lo he dicho públicamente y lo he escrito? Si yo eso no lo tengo en secreto. Ese fue mi discurso en la Academia de la Historia fue sobre la idea de la crisis. La historia y la idea de la crisis. Y dije algo más. Dije, refiriéndome a Venezuela, que la palabra la tienen los que vienen y no los que se van. Entre los que van me anoto yo, por supuesto, el tren. Yo no voy a dejar que me deje el tren abandonado para que el otro que viene atrás me haga nada. De modo que yo sí pienso que el momento que estamos viviendo es el momento de los venezolanos que van a sustituir la generación que ha gobernado o que ha estado presente en la industria privada o en el gobierno o en todas las instituciones desde la Santa Madre Iglesia para abajo. Porque Peluche me dice que ya tengo que decir algo que me gusta mucho pero dejo la pregunta para ti después si todavía puedo pensarla después de ver esta maravilla de la cosa técnica que se llama Motorola. Motorola. Miren la calienta. Miren el tamaño. Esa es una maravilla. Eso es en Arte Peter y en Centro Plaza. Y mi número no lo voy a dar porque no sé lo que me van a decir. Ah, sí que les gustó mucho el programa. ¿Verdad? Peluche que está chévere. Sí, sí. Está bueno. El día que no diga algo más chévere estará mejor. Cuando usa la palabra aquí, cuando usa el Motorola no diga eso. Muy feo. Diga cosas mejores porque es una técnica hermosa y tienen de todos los tamaños los teléfonos los computadores todas esas cosas de las cuales vamos a hablar con nuestro invitado. Tú decías que hay que dejar las generalidades que las digamos que la crisis puede resolverse si hay una generación que viene de lo que viene. Puede resolverse, no. No. ¿Qué? La generación la va a resolver. Solamente las crisis se resuelven con sustitución. Con sustitución. Todo. Todo el amor todo se sustituye. No sé qué es lo que quiere decir. Todo se sustituye. No sé qué quiere decir. Tiene que aclararnos esa insertación del amor aquí. Tiene que... Es que yo creo que la palabra amor va a todo. Por ejemplo, el amor va al temor y el temor va a la pregunta. Tú hablaste de la educación que si el ministro Cárdenas... Eso a mí no me gustó mucho lo que ha planteado. No hay duda. Tengo la mejor la mejor la mejor la mejor imparición de la juventud actual. Sobre todo la juventud que no ha aparecido en la escena. Pero que conozco grupos de jóvenes de 30 a 40 años que están estudiando con gran seriedad con gran lucidez y con gran pasión. Y por eso yo tengo yo tengo gran confianza. A los 30 años ya se está haciendo algo. No se está pensando en hacer algo. Entonces pensar ¿qué significa? No significa hacer. Pensar es hacer. Ahora los que salen a hacer sin pensar ya tenemos bastantes demostraciones de que es lo que está ocurriendo en Venezuela porque la gente sale a hacer sin pensar. Pero hay que hacer porque tú no puedes solamente pensar y no curar a la gente. Estos jóvenes que están pensando han hecho sus grados en Venezuela y sus posgrados muchos de ellos afuera de Venezuela. Afuera de Venezuela. De modo que son gente de una preparación excepcional a mi juicio. Además van a tener cuando hablan conmigo les doy un gran consuelo les digo lo siguiente. Ustedes no van a confrontar lo que tuvo la generación nuestra cuando llegamos que eran unas lápidas sumamente pesadas eran unos monumentos sumamente pensados pesados unos monumentos con los cuales el tiempo válido para nosotros tuvimos que cargarlos a las costillas que se llamaron monumentos que se llamaron Romero de Tegos Góvito, Villalba Gallego León y todos los monumentos de la generación del 28 que asumieron el poder muchos años después porque el general Gómez demoró para morir y porque ellos demoraron para llegar al poder. ¿A qué edad murió el general Gómez? El general Gómez murió a los 76 años demasiado temprano para algunos ¿no? Que quisieran que todavía estuvieran en el Gómez haciendo sin pensar tú estás hablando sin pensar yo no sé o sin pensar en las consecuencias de lo que eso sí eso sí eso sí es lo que estás diciendo pero yo sé que caramba en este momento usted no es consiguió y yo pensaba ser embajadora en Francia no 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 se va a tomar mi pregunta yo acabo de leer un artículo magistral que apareció en su revista porque como es un hombre joven él hace una revista en internet que se llama Analítica yo creo que es la revista para los jóvenes la que leen sobre todo los venezolanos que están en Estados Unidos Inglaterra y se refería al periodismo colombiano y sobre todo a un editorial a mí me impresionó muchísimo pero como usted es tan pichirre no me quiso regalar la hoja de papel en la cual usted la había impreso así es así es ¿qué decía eso? ¿por qué no me lo dice un poco? ¿por qué no se lo dice a nuestros amigos? bueno la diferencia con el buen periodismo ¿qué es el buen periodismo? bueno yo soy miembro de una de la junta editorial de una revista digital que tiene ya seis meses el lunes aparecerá el sexto número se llama Venezuela Analítica y ha tenido realmente un gran éxito diría yo es la primera revista digital de América Latina y luego de Venezuela también la revista exclusivamente la única revista exclusivamente hecha para la red de internet ha tenido mucho éxito porque ¿cuál es el sentido de decir cómo está digamos cuál es la carpintería de esa revista? es una es una revista que hablando de 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 revistas de papel para tener una idea sería una revista alrededor de las 200 páginas con secciones especializadas en economía en política política interna y política internacional problemas del siglo XXI que es una de las secciones es una es una revista muy variada porque los lectores son de diversas nacionalidades de diversos gustos de diversas afinidades entre otras cosas tiene o va a tener porque esa es una una sección nueva va a tener una sección de arte y letras que van a dirigir el escritor Eugenio Montejo y el escritor Leopoldo Ignacio Yribarra un hombre muy joven Yribarra y son escritores intelectuales de gran prestigio en los medios venezolanos e internacionales porque Eugenio Montejo llega a regresar de Bogotá donde fue jurado un gran premio en Bogotá de modo que es una revista que que tiene éxito por la calidad por la seriedad porque son sus columnistas y redactores son especialistas en cada área en la área petrolera son especialistas los que escriben de modo que nosotros lo planeamos de esa manera y lo llevamos a cabo así con mucho celo y con mucha preocupación porque de la manera como enfrentemos los problemas venezolanos o internacionales de ese mismo modo tendremos acogida y tenemos lectores tanto en las universidades norteamericanas academias bancos venezolanos lo que tú querías que yo me refiriera a una nota editorial que está en este momento en nuestra revista esa nota de nuestra revista se llama El Tiempo y el Presidente San Pedro y es un análisis del editorial que nosotros no dudamos en calificar histórico del editorial del tiempo en donde se le solicita la renuncia al presidente de Colombia el doctor Ernesto San Pedro lo histórico del editorial es que por las circunstancias por la complicación de las circunstancias el tiempo que había respaldado al presidente San Pedro incluso con sacrificios como el mismo redactor del editorial el doctor Hernando Santos lo dice cambia de posición el 12 de julio como consecuencia de la suspensión de la visa norteamericana al presidente San Pedro de modo pues que analizamos ese editorial con todas las implicaciones del editorial porque es un editorial muy difícil de escribir yo me imagino que fue muy difícil de escribir y se llega se analizan los distintos problemas a la misma forma como le piden la renuncia al presidente San Pedro con gran respeto y gran elegancia al mismo tiempo dice que de ahora en adelante los presidentes colombianos como ocurre con los reyes de España que ponen sus escudos por la gracia de Dios dice que de ahora en adelante los presidentes colombianos tendrán que poner en sus escudos por la gracia de Washington pero hay algo más tú dices que el tiempo vota no es un no es la información pero tampoco es lo que podríamos llamar el análisis de la formación tú lo dices de una manera que a mí me pareció muy impresionante bueno que me refiero al hecho de que la prensa colombiana en particular el tiempo y el espectador que son los grandes periódicos colombianos después hay una serie de periódicos nuevos en diversas ciudades también en Bogotá misma son periódicos que generalmente que a través del tiempo han ido fijando posiciones día tras día en sus notas editoriales sobre los grandes problemas y han servido de educación de ilustración y de orientación finalmente ¿no? a los lectores una vez yo te pregunté generalmente para hablar sobre el internet y de educación si el internet podría servir para la educación de las grandes masas y tú me dijiste algo muy importante yo te pregunté si el internet por lo contrario podría ser el gran factor de igualdad de ser de la democratización y tú me dijiste después de pensar me dijo quizás no porque la brecha entre los que pueden tener internet y entre los que no pueden tener internet hay una polémica o una controversia o intercambio de opiniones sobre la materia en todo caso es una cuestión que está muy sometida al análisis en este momento si internet significa más democracia o si internet puede significar menos democracia hay quienes sostienen Bill Gates el estratega de la de la de la de la de la en todo caso en todo caso dice sostiene que habrá más democracia porque cualquiera va a poder tener una página en la en la en la red entonces esa página bueno pero es que no bueno la red no va a ser el milagro que no ha hecho la humanidad hasta ahora porque por lo menos al preguntarme por las analfabetas o por los analfabetas me desconcierta porque quieres llevar la conversación a un nivel no 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 a un nivel que yo no no se va a hablar estamos hablando de una cosa no momento porque la radio si permite ¿quién va a hablar aquí en este programa? yo soy el invitado yo soy el invitado y tengo privilegios tengo privilegios te estoy acostumbrado a los privilegios yo siempre estoy acostumbrado que me he ganado los privilegios en todo caso más democracia menos democracia la cuestión no se puede determinar ahora pero habrá mayores posibilidades de intercambio porque ya ya lo hay hay lugares hay localidades en otros países donde las alcaldías por ejemplo tienen su información absolutamente abierta a todos los los vecinos y de ahí se pasa a los gobiernos centrales a la información de los gobiernos de modo que yo si pienso que puede haber más democracia claro no va a ser un milagro de la noche a la mañana ni la red va a resolver problemas que no se han resuelto todavía pero es una ventana abierta al futuro yo le doy a usted la oportunidad de ser un hombre puntual si se compra un omega con usted hecho es un hombre puntual si se compra un reloj en la casa cupelo es un hombre puntual porque ellos no venden relojes que den la hora exacta porque a ellos les interesa que la gente sea puntual y al ser puntual se trabaja mejor y por eso los cupelos tienen 100 años en Venezuela trabajando de familia en familia en una misma rama que es una rama maravillosa y cuya historia hay amigos míos que me regalan libros o relojes y la historia del reloj es la historia de la humanidad también si nos ponemos serios de la vida y de la muerte Simón Alberto González dice que piensa es verdad y que piensa Simón Alberto de las elecciones de los Estados Unidos que están tan cerca que materialmente están aquí entre Doyle y Clinton y que significaría el triunfo de uno o de otro después de haber observado muchas elecciones norteamericanas y después de haber apostado a un candidato o a otro las elecciones norteamericanas ahora me dicen poco y me emocionan muy poco creo que no que para América Latina será absolutamente indiferente el triunfo de uno o el triunfo de otro porque bueno ya lo hemos visto en las consideraciones estratégicas norteamericanas que han sido discutidas en los últimos días por el secretario de Estado pues América Latina está en el cuarto lugar ¿no? de las prioridades norteamericanas de modo que eso somos países que todavía significamos relativamente poco por una razón o por otra ¿no? de modo que tú eres atea ¿tú también? ¿supongo yo? no sé si si podamos hablar en este lenguaje en todo caso para no desviarnos en conversaciones o en discusiones metafísicas ¿son tan importantes? lo que pienso yo de las elecciones norteamericanas es que van a significar poco en última instancia y por supuesto va a ganar Clinton ahora va a ganar Clinton porque el senador Doll que sin duda alguna tiene muchos créditos por una larga trayectoria política ya está muy viejo ya y no tiene nada que hacer no tiene mensaje no veo por qué los republicanos tienen tipos como Gingrich por ejemplo el speaker de la cámara de representantes es terrible bueno que es terrible pero claro que todos son terribles ¿qué crees tú? no pero sí que deben ser terribles pero el problema del doble es que pertenece ya a un tiempo pasado bueno por lo menos en las encuestas últimas ha sido su handicap este aunque Clinton no tiene mensaje él ha tenido que ir cambiando de mensajes y ha tenido que cambiar de opinión Clinton es un político y los políticos cambian de mensaje claro por supuesto que cambian de mensaje cuando tienen mensaje pero eso o cuando cambian de lenguaje vamos a decir cuando tienen cuando tienen mensaje cuando no tienen mensaje pues tratan de averiguar mediante las encuestas que piensa la gente para complacerla y si la gente piensa que estamos en la edad media pues entonces vamos a acomodarnos a vivir en la edad media esa es la manera de ser político ¿usted era un político o es un político así? yo he sido un político a pesar mío pero yo creo que ya lo soy casi ya no lo soy no sé la circunstancia la circunstancia la circunstancia en mi pero bueno que corta vida si yo andaba en burro de la fienca donde yo vivía a la escuela en el pueblo yo iba en burro ese es el cambio que había en Venezuela porque me costó mucho para venirme para Caracas me costó mucho venirme claro no me ha ido mal en Caracas gracias a Dios como una escolta maravillosa el señor embajador para acá el señor ministro para allá yo era una de las por supuesto de las que así es así es nunca fui embajador pero siento enorme nostalgia por esos tiempos cuando me trataban bien ahora dime que clase de político eras tú ah yo bueno trataba de ser la mejor la mejor manera de ser político ¿qué es cuál? tratando de interpretar los intereses del país cuando me correspondía y generalmente me correspondió defender los intereses del país en asuntos internacionales donde se puede hablar con propiedad que uno está defendiendo los intereses de Venezuela yo creo que creo que lo hice moderadamente bien estamos defendiendo los intereses de Venezuela y no quiero decir eso con un solo país sino defendiendo los intereses de Venezuela como se debe ser en grande en este momento bueno no sé la pregunta me confunde mucho porque me quiere llevar a unos terrenos polémicos pero si usted me quiere confundir a mí porque yo no tengo derecho a confundir a usted le picaría el ojo no me confundiría me encantaría muy bien muy bien pero cómo estamos llevando la política por ejemplo vamos a decir con Colombia bueno la política con Colombia ese es uno de los temas más más sensibles que tenemos nosotros es sensible en la medida en que las relaciones con Colombia es lo más importante que tenemos en política internacional nada es más importante que las relaciones entre Venezuela y Colombia para nosotros y también para ellos y de la misma forma como nada es más importante pues los problemas necesariamente tienen que ser sumamente complejos porque el intercambio es muy dinámico porque dependemos mucho el uno del otro aun cuando mucha gente no lo reconozca así el intercambio económico el intercambio económico entre Colombia y Venezuela está creciendo de una manera tan significativa que está alrededor de los 2.500 millones de dólares anuales o algo así el intercambio de modo que para el empleo para la creación de empleo en Venezuela o para la creación de empleo en Colombia que es la prioridad fundamental de nuestros países y más cuando se habla que si van a a reducir el tamaño del Estado que es una de las prioridades venezolanas también pues por supuesto tenemos que crear alternativas de empleo para la gente porque no se puede reformar el Estado disminuir el tamaño del Estado la llamada burocracia del Estado y lanzar la gente a la calle si no tiene otras opciones y en el intercambio comercial entre nuestros países están las opciones por eso pienso que las relaciones con Colombia son esenciales y pienso que a su desarrollo debe dedicarse la mayor atención pero se puede llevar ese intercambio a base de sensibilidades ultra sensibles del pellizquito o se debe llevar con una gran seriedad con gran rigor sin concesiones pero sin sensibilidades sin que pueda caerse en xenofobias en jovenismo cosas que son dañinas para ambos países si así es yo sobre todo pienso que las relaciones deben conducirse con gran seriedad con gran responsabilidad y por los entes señalados por la constitución venezolana es el presidente de la república en primer lugar y el canciller quien la ejecuta y el ministerio de relaciones exteriores como un todo y no que anden proliferando aspirantes a cancilleres otros ministros que no tienen por qué interferir en las en las gestiones y en el trabajo del ministerio de relaciones exteriores que anden pronunciándose sobre problemas internacionales eso no debe ocurrir porque eso perturba la imagen de venezuela y en definitiva daña la capacidad de negociación del país ¿me tienes confundido quiénes son esos señores? ¿estás confundido o quieres que yo te diga que es el ministro de la defensa uno de ellos o el gobernador del Zulia o algunos amigos tuyos algunos gobernadores en general no sé por qué hacer especificaciones pero hay tantos o tantos el punto de vista que yo quiero suscitar y quiero discutir si personifico demasiado pues pierde 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 categoría ¿pierde categoría? pierde categoría porque quiero llamar la atención simplemente sobre los que no están haciendo bien y eso no es una de las obligaciones de todo básicamente tengan periodistas si pero como yo no soy periodista ahora no tengo entonces analítica debe ser un invento en este mundo aquí de vernáculo ah de ese pequeño mundo al cual no pertenecemos los que no caben los que somos analfabetistas los que no caben en la red los que no caben en la red donde ustedes pescan así ¿qué pescan ustedes en esa red? pescamos ¿avisos? no bueno vivimos vivimos yo creo que tú tienes algunas cuñas vivimos ¿no? bueno pues nosotros también tenemos algunos avisos importantes pero además de eso esa no es la pesca que nos nos preocupa ni la que nos obliga a navegar no es esa la pesca la pesca que nos obliga a navegar es el intercambio de opiniones con mucha gente con muchos estudiantes venezolanos profesores que están afuera con la banca internacional con las academias norteamericanas hemos recibido un mensaje incluso de Japón porque entre las grandes virtudes que tiene la red es que a los segundos de estar un texto en la revista pues se lee en todo el mundo y en todo el mundo pueden imprimirlo y pueden juzgarlo etcétera de modo que ese es el propósito de la revista ¿no? la comunicación es decir realmente por amor al arte porque eso de la delegación en el fondo es uno de los mitos del milenio no, por amor al arte ¿cómo no? por amor al arte estaría yo en la dirección de un museo por ejemplo pero pero no en una revista tan abstracta una revista tan abstracta pero la cosa que eso de llamarlo primero nosotros cuando tú dices mira dime tu número entonces pobrecita que ignorante dame tu dirección tú no navegas eso no es uno de los mitos del milenio y como es un mito del milenio en sí mismo si es uno de los mitos yo me siento muy satisfecho de poder por lo menos haber haber amanecido lamento mucho que no que no vea el desarrollo que no pueda ver el desarrollo de ese mundo tan promisor tan singular que viene pero ya están los que lo prevén y lo predicen y han estado mucho más cerca en tiempo en espacio de lo que podía estar un Julio Verne que era tan anterior por supuesto así es así es lo cierto es que ya sabemos lo que va a ocurrir ya estamos en el siglo XXI ¿y eso qué? ¿y eso qué? ¿lo vas a despreciar? ¿por qué no buscas un... ¿por qué no hablas allá en el cementerio del este y cierras la puerta? ¿por qué es muy lejos? no no yo creo que no se puede despreciar así el... ¿y eso qué? ¿y eso qué? ¿pregunto? yo no... lo que yo lamento es que esté ahí y se nos vaya de las manos tan rápido no pero aprovecho tú quieres apresurarlo yo quiero detenerlo entonces eso no se detiene bueno pero una cosa es que no se detenga y otra cosa es que uno quiera apresurarlo pero si usted que habla de mitos que más mitos que en América Latina porque los grandes lo que usted mira que son sus amigos Gabo que son sus amigos Borges que son la fuente Borges no Borges no estoy hablando estoy hablando del escritor son gente que no escribían y no se sentían en Latinoamérica escritores y nunca uno decía el escritor fulano de tal escritor escritor nacional en todo el mundo es un mito de la América Latina yo no creo que sea un mito yo creo que es una realidad es una realidad absoluta donde está eso ah no no sé dónde lo vi donde decía que el ¿cómo se llama? algo decía sobre la América Latina que eso era una cosa absolutamente bueno aquí me dicen que no existe que no existe pero también usted dice que los gobiernos no existen porque las cosas peores fíjate que la impunidad es endémica en Latinoamérica lo dice un hombre del Senegal sobre amnistía internacional es decir donde los derechos humanos son más pisoteados donde el hombre no tiene ningún sentido es en América Latina América Latina no tiene más años de vida que la América del Norte o el Canadá o los otros países y ahí se han aprendido a querer plantas y animales y seres y escritores ¿qué nos pasa a nosotros si no fuéramos un mito? eso demuestra eso demuestra que no somos un mito y demuestra que somos una realidad crucificada de problemas en el caso de los derechos humanos no hay duda de que es uno de nuestros más serios problemas no cabe duda de eso y pienso que debería asumirse y enfrentarse tal vez como con la seriedad con que lo ha asumido el ministro de justicia fíjense que estoy hablando bien de todos los ministros y no he hablado mal de los que no puedo hablar bien no lo menciono yo déjeme de alguien que trabaja mucho porque creen Venezuela porque creen la gente que trabaja con ellos pero si sabes por qué creen la gente que trabaja con ellos porque ellos trabajan extraordinariamente para la gente que trabaja para ellos me refiero a Pirelli que cada día está empleando más venezolanos entrenando más venezolanos no para que todos sean doctores o abogados etcétera sino para que sean técnicos en su materia son agentes de Pirelli y a la vez por ejemplo están haciendo el tercer salón de Pirelli para eso es que el doctor Gonzalvi cree tanto que son los nuevos pintores que serán seguramente mucho mejores que Soto que Reverón que Larry Rivers que Picasso porque son jóvenes porque la juventud resulta que es un oficio ahora así no sé no sé qué quiere decir ni a quién quieras agredir con eso yo no quiero agredir nunca a nadie con esas expresiones contra los jóvenes yo soy una persona menos agresiva ya lo sabemos ya lo sabemos ya lo sabemos y tenemos que defendernos con los mejores recursos a la mano así es pero en realidad Simón porque a mí me impresionó muchísimo la manera tan seria tan severa tan poco para llamar la atención que hablaron de los derechos humanos Pierre Sane desde el general donde decía que el problema de la Latinoamérica es algo que en realidad la fuerza de seguridad en Latinoamérica y en gran medida en Venezuela no han cambiado sus métodos desde los años de la dictadura lo que ha cambiado es el blanco de sus ataques que ya no son los opositores políticos de aquellos regímenes autoritarios sino los desposeídos y los que defienden los derechos humanos eso no da mucho mucho a mí lo que me preocupa sobre esta situación y sobre este informe es que que sean justamente organismos extranjeros los que nos digan lo que está pasando en Venezuela eso me preocupa mucho y me preocupa me preocupa tanto como la misma violación de los derechos humanos que nadie puede negar que existe de modo que es muy grave a mi juicio que el debate sobre los derechos humanos se suscita en Venezuela como consecuencia del informe de una organización internacional como amnistía internacional lo que lo que yo considero es que que en Venezuela debemos poner mayor atención tener más sensibilidad frente a problemas de esta naturaleza y disponernos a resolverlo de la mejor manera aprendiendo a respetar al ser humano dándole al ser humano el tratamiento adecuado como persona que debe tener pero si a ti todos los días dicen lo que debes hacer y no lo haces pues tiene que venir de afuera a decírtelo bueno si yo no estoy criticando el que venga de afuera a decirlo porque venga de afuera lo vengo no me provoque por favor lo vengo lo vengo lo digo porque simple y llanamente hay que respetar el informe de amnistía internacional pero eso no quiere decir que a mi me me deje de preocupar el hecho de que ese informe no se haya suscitado en venezuela y si se suscita o sea se ha suscitado no le ponemos la atención que le ponemos a quien viene de afuera porque esa es otra de nuestros errores y nuestras debilidades para poner atención a algo necesitamos que venga de afuera para que se convierta en polémica porque no la hemos hecho en venezuela y ahora la gente nos preguntará porque ya peluche nos dijo que esto que tanto no te gusta de venir a la persona se acabó porque no hemos hablado cultura y yo le digo que están equivocados porque todo lo que hemos tratado todo lo que tratemos con Simón Alberto Gonzalvio con gente como él es cultura muchas gracias si quiere una palabra amable al final volveré volveré a la ciudad no va a no no